Bienvenidos a un nuevo video, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo espero que se encuentren muy bien, me complace en presentarles el Infinix 040 4G. Muchas gracias a los amigos de Fons de Guatemala por enviármelo y a ti siempre por llegar en este canal. ¿Qué esperas para suscribirte? Muchas gracias también a los chicos de Infinix por agilizar el proceso y presentarles este dispositivo acá en Latinoamérica de manera global, es decir, lanzamiento. También muchas gracias a los chicos de los miembros del canal que esperas tú para unirte. Mientras tanto, vamos desempaquetándolo por primera vez. Juntos vamos a conocer todas sus características y especificaciones. Por acá vamos conociendo que ahí dentro dice que trae una colaboración con GoPro. Captura tu propia historia. ¡Wow! Aquí nos encontramos con un pinchito para sacarle la bandeja SIM, manual de información. Acá nos tiene una guía de instalación porque tiene un vidrio templado. Eso, totalmente gratis. Yo espero que así te llegue en tu país. Y mira esto, qué hermoso. Un case totalmente tipo cuero vegano en la parte trasera. Mientras tanto, vamos conociendo ya nuestro dispositivo. ¡Qué color, gente! Le quitamos este sticker cuidadosamente. Vamos conociendo su bandeja SIM. Es doble SIM libre de fábrica, pero sin la ampliación de microSD. Vamos conociendo qué hay dentro. Por acá nos encontramos con su cubo de 45 watts para cargar esa generosa batería de 5000 mAh. También nos vamos encontrando por acá su cable USB tipo C. Mientras tanto, dime cuál es tu color favorito. Házmelo saber en la zona de los comentarios. El diseño es muy hermoso de este dispositivo. Este es el color azul tipo mármol en acabado. La parte trasera es totalmente de plástico. Es bien lumínico si lo realizas a la izquierda o a la derecha. Incluso tiene doble tonalidad. Tiene una ligera curvatura. Es un dispositivo bastante compacto. Tan solo pesa 180 gramos, más o menos 7.7 milímetros. Este es el color negro mate. De igual forma, un modo de cámara que no sobresale tanto del dispositivo. Si le pongo el estuche, los tres colores tienen un acabado tipo pues cuero vegano. Este también es plástico. Me encanta este color. Dime en las otras comentarios cuál sería tu favorito. Para los amantes a la multimedia, nos encontramos con un panel curvo AMOLED de 6.78 pulgadas con tasa de refresco de hasta 120 Hz. Resolución Full HD+. Tenemos una pantalla muy buena de 10 bits. Tenemos certificación DSi P3 HDR para un buen rango dinámico en imagen. Una buena atenuación. Tenemos para los ojos Turbo Highlight 2160 Hz. Unos buenos brillos. Tenemos también visualización más que todo de nuestro táctil hasta 1500 Hz. Esto está bastante bien, gente. Buena pantalla, por cierto, en resolución en YouTube. Nos ofrece hasta en 2K, a 30 o a 60 frames por segundo, pero sin el soporte HDR10+. Sin embargo, tenemos un buen pantallón, unos buenos colores. Todas las certificaciones que te he mencionado, la verdad que hacen que esta pantalla se vea increíble, incluso en videojuegos, que más adelante lo vamos a probar. Conozcamos su software a profundidad. Funciona con doble toque para poder encender la pantalla. La web digital está abajo en pantalla. Funciona rápidamente. Tenemos incluso isla dinámica y la Face ID funciona rápidamente. Miren cómo despierto la pantalla. Tenemos doble colaboración aquí en este dispositivo con GoPro. Incluso también con WGSN. Es para tener los colores que teníamos incluso con los protectores en la parte trasera. El case que nos viene gratis. Por eso se ve como tipo cuero vegano multitono. Esto me gusta mucho. Son doble tono, gente. Estamos conociendo su software, incluyendo también NFC, cambiar la TV, incluso lo al vecino, control remoto. Tenemos también la linterna 360. Esto va a funcionar también para poder incluso utilizar el flash que vimos que tenía en la parte delantera para las fotos de modo nocturno. Y esto es algo bueno. FOLAX. Tenemos el modo de traducir para poder ir a algún lugar que no sepas inglés u otro idioma y él te lo va a hacer por ti. Es decir, la inteligencia artificial que esto te lo voy a demostrar más adelante a profundidad. No trae para jack de audífonos, pero esto sí podemos utilizar un conector más que todo. Esto es como poder transformar el USB tipo C a un jack 3.5. Conectas tus audífonos, los que quieras, y va a funcionar perfectamente. Yo tengo este, es bastante premium y me funciona también para subir y bajar volumen. Así se activa la radio y podemos tener también buen volumen, doble altavoz JBL. Otra colaboración es con GoPro que ahora para poder conectar nuestras cámaras, cosa que no tengo para enseñarte, va a ser de una manera excelente. Es decir, tú tienes la GoPro, abre la aplicación y mediante tanto como la cámara y la aplicación se va a conectar de manera excelente. Mira cuántas tiene ya aquí agregadas conforme van saliendo. Por supuesto van a ir agregándose y va a ser de una manera excelente para poder convivir tanto con la GoPro y nuestro smartphone sin tener tanto ahí lo engorroso de estar conectándolas. También tenemos un nuevo procesador Helio G100, más 512 almacenamiento interno, 8 GB de RAM, más 8 ampliable más, siendo esta virtual. Se pasaron de los de Infinix. Qué salvaje almacenamiento. Disponible con los amigos de Phone, ya puedes comprarlo. También tenemos Android 14 de la mano con este dispositivo. Como digo, este X Arena ya viene bien actualizado, gente. Bien actualizado. Incluso tenemos carga bypass para los jugones. Tenemos también tres modos que esto lo vamos a ver en el test de rendimiento, incluyendo también modificador de voz. Te doy una probadita aquí. Esta es la resolución en Colo Dewey. Ahora, así es la resolución también en Puji Mobile. Es un procesador reciente. No hay todavía mucha compatibilidad. Así es que no puede ser cierto, sí o no. Tenemos NFC. Compartir archivos mediante una PC, siendo esta Windows, de manera eficacia y rápidamente. Vamos viendo por acá que tenemos por acá personalización. Aquí viene lo bueno. Tenemos en temas, en línea tenemos más temas, siendo estos muchos gratis, incluyendo muchos fondos de pantalla, tipo de letra, íconos, entre otras cosas. Y aquí sí se viene lo bueno. La inteligencia artificial. Yo le voy a dar órdenes en inglés. Un gato con un smartphone en sus manos. Bueno, a ver qué me sale. Y así salió, gente. Tú le puedes dar órdenes, ya sabes, en inglés. Por el momento no está disponible en español. Tenemos también por aquí más fondos de pantalla animados. También tenemos más fondos por acá. Son varios. Tenemos más protectores de pantalla. Ya esto es directo de la tienda. Personalización. Tenemos el Always On Display. Y aquí hay nuevas cosas. Esto está bastante bien. Tenemos mucha personalización en cuanto a Infinix. Imagínense los demás dispositivos que vengan. Los de gama más altas. Tenemos también acciones. Esto le vas a dar tú el toque. Yo nada más te lo estoy demostrando. Ahora quiero demostrarte algo. Tenemos inteligencia artificial en la propia aplicación de fotos. Es decir, nuestro rostro se convierte en sticker. Sí, lo puedes compartir en redes sociales o donde quieras. Cualquier foto. Siempre y cuando sea más de algo. Un objeto incluso. Pero esto no se queda aquí. También podemos tener la oportunidad de eliminar objetos mediante la inteligencia artificial. Siempre y cuando tengamos conexión a internet. Sí, aquí está eliminando objetos. Puedes eliminar los que sea. Esto es a través de inteligencia artificial. Pero esto no se queda aquí. También con el Google Fotos que sufrió una actualización. Tenemos también la oportunidad de eliminar objetos tal cual como ahora. Voy a seleccionar por acá. Sí, espérame un tantito. Estoy aquí buscando la herramienta. Tenemos borrador mágico. Aquí está analizando la fotografía. Ya la analizó a través de internet. Empieza a eliminar objetos. Tú le puedes decir o darle órdenes donde no abuses en fracción. Sí, ya eliminó totalmente. Bueno, sigamos conociendo su software. Tenemos pantalla. Tenemos modo oscuro y claro. ¿Ok? Oscuro y claro. Tenemos el brillo automático. Cuidado ocular. Tenemos una buena protección con los ojos. Top Red Highlight. Top Red PWM 2,160 Hz. Un buen muestreo táctil de 1,500 Hz y 120 Hz de tasa de refresco. Nada mal para los juegos. Estamos muy bien potenciados por ahora. Esto lo vamos a ver en el test de rendimiento. Sí, tenemos por acá conociendo un poco su software. Para eso me los envían los amigos de fondos de Guatemala para mostrarte qué tiene y qué no tiene. Sí, a profundidad. Así lo conocemos juntos porque yo no lo conozco. Tenemos en sonido. Ya vamos a pasar a ver esto. Tenemos JBL, doble altavoz. Ya te indiqué que si no tiene jack, pues utiliza un adaptador. Aquí tenemos háptica en sonido y ahora pues tenemos sonido DTS. Incluso con ecualizador vamos con una prueba a continuación. ambos altavoces suenan muy bien. Está bastante bien con esto, gente. Uf. Tenemos aquí características adicionales. Por supuesto, no en todas las acciones tenemos la dinámica. Sí, NFC, código, reproductor de música y no en todo. Sí, tampoco es un Apple. Estamos viendo aquí betanas flotantes, panel inteligente, algo así. Sí, tenemos panel inteligente, poder incluso tener varias aplicaciones de segundo plano. Modo juego lo podemos activar si en caso no te sale X arena. Tenemos carga bypass. Esto lo vamos a ver en el test de rendimiento. Esto es para cuando conectes tu cargador. No va a quitar la carga de la batería, sino que va a agarrar parte del dispositivo. Estamos viendo que tiene X-Clone para doble aplicación. Tenemos también filtro anti espía para que nadie vea tus cosas. En sistema tenemos sistema de navegación. Esto lo podemos utilizar en tres botones o simplemente en gestos. Acceso y gestos. Aquí tenemos aún más. Tocar dos veces para activar la pantalla, voltear para silenciar, elevar el oído, levantar el dispositivo para activarlo. También mediante la Face va a hacer estos gestos cuando tengas empuercadas las manos. No tiene sensor de proximidad, gente. No. Para los amantes a las fotografías. Tenemos buenos resultados. Ahora integra una nueva tecnología en cuanto a buena estabilización de video en 2K. Más que todo para la creación de contenido para bloggers directamente. Tenemos cámara principal de 108 megapíxeles con tecnología OIS. Estabilizador de video. Tenemos también un sensor PDAF para autoenfoque. Y por fin tenemos cámara ultra gran angular de 50 megapíxeles 120 grados. Y tenemos también un tercer sensor de 2 megapíxeles para bokeh, modo retrato. Y aquí tenemos un flash de linterna Zoom. Esto lo veremos en el review final para modo nocturno. Esto es más que adorno. Este puntito rojo. Cámara también de selfie de 50 megapíxeles. Está bien grande la cámara selfie. Aquí tenemos el modo Big Lock. Esto es para creación de contenido. Aquí le puedes dar un toque el que tú quieras. Y hay muchos modos incluyendo reunión, viajar, retrato, acción. Tenemos también aquí otros modos incluyendo la estabilización incluso, para tener un poco más de chance de poder tomar fotos o videos algo estables. Y no te estoy diciendo algo, sino que muy estables porque tenemos tres modos. Ultra Estable Pro, también tenemos Ultra Estable y el otro que es eliminación del Ultra Estable. Esto va a funcionar tanto como en cámara trasera y delantera. Tenemos en 2K en resolución máxima y también tenemos a 1080 como High FPS. También tenemos por fin grabación en modo ultra angular, que sí se puede, ya lo vamos a ver más adelante. También tenemos modo bokeh. En fondo borroso va a grabar a 720p y llega a aumentos hasta 10 de manera digital. Y aquí estamos viendo que tenemos un efecto de belleza con inteligencia artificial. Tenemos aquí los filtros. Tenemos también por acá, esto es la mejora de video. Esto va a tener un mejor contraste, más HDR ultra definido. Esto va a estar bastante bien gente. Te lo voy a demostrar más adelante. Tenemos también un efecto HDR en RAW mejorado. Esto va a ser mejor en cuanto a las fotografías. Tenemos flash delantero. Esto lo vimos anteriormente. Incluso poder modificar un poco la elevación del flash. Yo quiero ver modo nocturno como hace la fotografía, porque tenemos un zoom de fotos. Esto quiere decir que lo va a hacer de manera automática. Va a depender cómo esté en todo tu alrededor. Y por fin tenemos 16 novenos. Y estábamos pidiendo a gritos este tipo de... Me da nostalgia gente, porque solo teníamos al 3x3 y no teníamos 16 novenos. Ahora sí lo tenemos. Yo como creador de contenido utilizaría este dispositivo para crear videos para YouTube y fotos también. Me encanta porque la interfaz está muy clarita, muy constructiva y muy fácil de utilizar. Estás viendo acá que tenemos fondo borroso, incluso para poder modificar el intervalo de fondo borroso. Hasta allá está en 4.0, que es lo que yo utilizo. Creo que Infinix ha aprendido un poco de los videos que he hecho. A ver qué pasa más adelante. Yo le pongo aquí las configuraciones, tal como tú lo estás viendo. Ay, mira en selfie tenemos hasta dos aumentos. El autoenfoque por acá está trabajando. Sí, sí está trabajando. Muy bien. Tenemos por acá Super Noche. Esto lo vamos a ver más adelante. Intervalo de tiempo también. Cámara lenta, dual, cámara AR. Y en cámara trasera tenemos un poco de chance más, incluyendo dual cámara y filtros de cielo. Esto en cámara dual tenemos chance de poder incluso utilizar la cámara ultra angular. Y tenemos por acá hay más. Tenemos modo Pro, modo Super Macro también lo vamos a ver. Y tenemos marca de agua. Ya casi vamos finalizando, gente. Está muy bien este dispositivo. Y también te voy enseñando que tiene la función de la aplicación de GoPro directamente tanto como afuera del dispositivo. En una aplicación directamente y también en la aplicación de la cámara. Y aquí hay estos modelos. Y espero que cuando ya estén saliendo aún más los estén agregando. Esto va a ser de manera automática mediante tanto como Infinix y GoPro. Porque hay una colaboración muy buena por acá. Estamos viendo configuraciones. Ahora, ¿qué te parece si vamos al Vedredictoff definitivo en fotografía y video? Muy bien, atentos. Tenemos una fotografía aquí normal. Luego ultra angular. Luego por acá una modo normal. Todo bien, gente. Me encanta cómo hace ese desempeño este dispositivo. Y me atrevo a decir que se parece a un gama alta. De verdad, me encanta. Por acá tenemos modo normal. Luego modo ultra angular. Ahora bien, con personas. Tenemos modo normal. Muchas gracias a nuestro colaborador. Tenemos modo retrato. Miren qué excelente fondo borroso. Modo normal. Luego modo retrato. A ver si hace bien su autoenfoque. Qué excelente. Me gusta mucho. Pero esto no se queda aquí, gente. Miren esto. Esto es una salvajada, gente. Prácticamente utilizo este dispositivo y puedo hacer unos buenos fotones. Incluso utilizarlo para modo marketing. Con todas esas configuraciones que ya te demostré. Lo puedes utilizar y así tener este tipo de fotos. Aquí también tengo esta fotografía. Yo prácticamente la puedo utilizar. Y me encanta la ultradefinición que tiene. Modo macro también. Ahí estaba pero reñido buscando bichos. Y al fin encontré esto. Me encanta esto, gente. Ahora bien, con su cámara selfie tenemos modo normal. Luego modo retrato. Sí, soy algo pequeño, gente. Algo pequeño. También tenemos por acá modo normal. Y ahora solito yo. Estamos aquí ya en el parque. Tomamos una foto normal. Otra normal. Luego modo retrato. Me encanta, gente. Me encanta. Me gusta. Me gusta. La definición que tiene y el alto rendimiento me ha gustado. Creo que aquí Infinix, aplauso para Infinix, lo ha logrado. ¿Qué te parece ahora si vamos con una prueba de video a continuación? Esta es la primera grabación en el Infinix 040 4G. Los amigos de Phone me han enviado los tres colores. Es como un lanzamiento que hemos hecho aquí en Latinoamérica. Muchas gracias también a los de Infinix por apresurarnos estos envíos. Y a ti siempre por llegar en este canal. Resulta que ahora estamos grabando con la cámara selfie. Si hay mucho movimiento, si se dan cuenta. Pero vamos a activar el modo estable que lo va a hacer de una manera excelente. Ahora estamos en total claridad. Pero ahora vamos a comprobar cómo es teniendo el sol totalmente en el rostro. Ahora a contraluz. Vamos a ver qué tal va a ser su trabajo. Nada mal, gente. Ya vimos también el comportamiento de fotografía. ¡Wow! Ese recorte. Ese autoenfoque. Así es como graba ahora un video con High FPS. Esto significa que podría grabar a 60, a 50, a 30 FPS. En resolución a 1080. Pues con los FPS automáticos. Vamos a probar ahora con el ultra estable. Este es un video ultra estable en resolución a 1080. A 30 frames por segundo. Sí, estábamos un poco a oscuras. Ahora, pues, así es como estoy subiendo en gradas. Prácticamente me estoy moviendo bastante. Y mucho. Aquí todavía me sigo moviendo. Ahora sí, aquí no es tanto el movimiento. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Será que está ultra estable o no? Te leo en los comentarios. Así es como grabo ahora. Pero en resolución a 1080, a 30 frames por segundo. Normal. Pero con un filtro activado. Esto es decir que está mejorado en cuanto a colores. Rango dinámico y todo lo demás. Esto lo hace mediante la inteligencia artificial. Voy a ir justamente por allá en ese parque. A grabar el video con la cámara trasera. Es como grabar modo ultra angular. Ulu, brum. Si puede grabar modo ultra angular. Al por uno. Al por dos. Vamos para el parque. Si se dieron cuenta, estaba grabando modo ultra angular con su cámara trasera. Ahora estoy grabando en 2K. Sí, había ultra angular pero solo hay aumentos al por dos. Nada más digital. No tengo nada en la mano. Así que vamos a grabar videitos en todas sus configuraciones. ¿Qué tal lo ven ustedes? Yo no puedo hacer el cambio a ultra angular ahorita. Simplemente puedo hacer aumentos hasta 10 de manera digital. Y así es como graba en High FPS. Esto significa que con la cámara trasera también puede grabar a 30, a 50 o a 60 frames incluso. Como él quiere. Está bastante bien, gente. Mejor le hubiera puesto que graba a 60 FPS y listo, ¿no? Tenemos un buen auto enfoque todavía y perfectamente. Aumentos hasta lo mismo, hasta el por 10. Bueno, este es un video super estable. Uy, aquí sí se ve muy bien. Aquí estoy nuevamente con el dispositivo. Sí, lo tengo sujetado prácticamente con las dos manos. Pero estoy caminando así a lo brusco, gente. Estoy caminando así a lo brusco. Yo lo veo mejor estabilizado con la cámara trasera que con la cámara selfie. Honestamente, gente. Y aquí sí con la cámara trasera se nota muy bien, gente, que hay un buen estabilizador. Estoy caminando, estoy caminando, ¿sí? Ahora vamos a probar en modo normal a 1080 con video mejorado para que vean ustedes el cambio que hace. Listo. Ahora sí graba en modo mejorado. Sí se nota de gran movimiento, ¿verdad? ¡Uh, lo grum! Aquí es a 1080, ya para finalizar. De igual forma graba 720 HD. Esto lo pueden hacer ustedes también. Si quieren enviar un archivo con un cuate que no pese tanto, lo pueden hacer. Vamos a comprobar aquí el autoenfoque. ¡Uy, papá! ¡Qué hermoso! Por cierto, me hace falta presentarles el review final de este Infinix. El más barato de los smartwatches que tiene la marca. La marca. Vamos a ver el... El zoom al x10 también digital. Bueno amigos, hasta aquí llegamos con este video. Espero que les haya gustado. Dale un poderoso like. Esto fue también muchas gracias a los chicos de Fons de Guatemala. Y a Infinix por agilizar el proceso para enviarnos este dispositivo. Y a ti, siempre por llegar en este canal. Ya hemos conocido cómo han sido sus comportamientos en cuanto a cámara selfie, cámara trasera. La colaboración con GoPro. La cámara trasera, qué buen estabilizador. Aunque la cámara selfie, sí, no está guau. Pero hace su mejor esfuerzo. En cambio, la cámara trasera sí cumple y muy bien. Cuando hagamos el review final, vamos a probar también el flash LED en la parte trasera. Porque yo no lo he probado. Dice que puede regular cómo es que quiere ese flash. Si demasiado o poco. Esto es de manera con inteligencia artificial. Y sí se va a notar el cambio. Pero esto lo vamos a ver en el review final, más que todo. Y también vamos a ver más adelante el test de rendimiento con el Helio G100. Para ver cómo se va a comportar en los videojuegos. Por ahora, me doy por servido. Buena fotografía. Y por cierto, gracias Infinix por incluir el modo, pues, multrangular que hacía falta. En modo macro también, que están muy bien las cámaras. Me ha gustado. El performance ha sido excelente. Otra cosa que tú no sepas tomar una fotografía. Pues, ya depende de ti. En cambio, yo lo utilizaría este dispositivo para un blogger. Para alguien que quiera hacer fotografías para marketing. Enfocar un producto. Lo hace de manera excelente. De igual forma, aquí estamos en grabación a 1080. Sí. En modo doble vista. Con zoom hasta 10 de manera digital. También, si quieres un campo más de visión, puedes ponerlo en modo ultra angular. Que también se puede. Esto ha sido todo, gente. Y nos vamos viendo. Hasta la próxima. Adiós en un nuevo video. Suscríbete. Adiós. 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 Adiós.